bueno hola a todos hoy os voy a enseñar cómo me creo mi logo y pongo la marca de agua para mi fotografía en instagram vamos a usar estas dos aplicaciones vale esta que se llama highlight y esta adobe photoshop mix la podéis conseguir las dos en play store son gratuitas vale vale primero nos hemos metido en la aplicación highlight vale aquí te vendría sin con diseños predeterminados ok de texto de coronas de flores etcétera veis todo esto podéis darle para que para ahorrar más trabajo luego esta aplicación también tiene bloqueado algunos fondos y algunos emoticonos no los podéis usar porque tenéis que pagar pero para usarlo durante siete días gratis podéis comentar en el mismo play store os metéis como hacéis un comentario y ya os deja acceder a todos los fondos y emoticonos durante siete días que es lo que he hecho yo para acceder a todos ellos y poder crearme la marca de agua que más me ha gustado bueno una vez que estamos dentro de la aplicación le vamos a dar aquí a customizar vale y nos saldría esto es un folio en blanco ok pues mira para empezar le vamos a dar al pergamino este de aquí obviar mi cristal vale que está un poco roto en la carcasa del móvil el cristal no en la pantalla pero está un poco su cuerpo bueno y aquí abajo no sale esto color marble bueno yo lo voy a decir en español vale y un inglés regulero water color metal y texture vale pues en color no salen todo esto le damos aquí podemos aquí elegir el color del fondo vale para tener un color liso le podemos dar a este a este a este al que nosotros queramos y pasando hacia la derecha no sale más veis dentro de la misma pestañita está luego le damos a la siguiente que es mármol ok pues lo mismo veis la pila que hay pasamos y siguen saliendo ok ya el que más nos guste en la tercera pestañita está en water color que es la que más me gusta veis pues salen fondos así muy bonito yo digo que yo tengo el acceso porque dice el comentario bueno para mí esto así un chiquitillo que salen en mitad son los que más me gusta más que uno entero para crear un logo siempre es mejor uno pequeño vale que lo podáis recortar y tal ok y os voy a enseñar estas últimas pestañillas también que esto es metal aquí tenéis uy que le daba el mármol veis este está muy chulo también le podéis dar donde vosotros queráis y lo mismo seguir pasando pues mira este también nos sirve para luego veis y en textura esto ya son como dibujitos y cosas y lo mismo pasáis veis bueno hay mucho bueno pues yo para crear mío le voy a dar a este al water color que es como acuarela vale voy a elegir este por ejemplo y le tenemos nuestro fondo ahora este sería le hemos dado aquí al pergamino este sería el texto y aquí estarían los emoticonos pues vamos a ver los emoticonos que vende ropa por poner una percha veis aquí tenéis una pila de dibujillos veis aquí en gratis no sé si lo he dicho bien tenéis corona de flores veis que están muy bonitas aquí en water color tenéis más dibujos veis y seguís pasando también aquí en cartoon también tenéis dibujos aquí me veis la barra de abajo vale este pues también tenéis que esto está muy chulo también veis que estos son negros y blanco con colores vale el filen son así y pixel vale que son pues como píxel a web y lo mismo vale pasáis para la y vosotros fijaros la pila que hay bueno pues yo me voy a dar aquí esto para cerrarlo lo voy a cerrar se ha cerrado yo le voy a dar a las coronas de flores y me voy a elegir mira está con pajarillo bueno esta misma aquí podemos ampliarla girarla veis achicarla darle la vuelta lo que vosotros queráis bueno pues yo la voy a ampliar un poquito la voy a dejar así le voy a dar a lo que hay y ahora aquí en el texto voy a meter el nombre del canal más que le doy al intro y se quedaría así esto también lo podéis mover cuando nosotros queráis como aquí están las letras aquí están las letras que podéis usar vamos a coger una chula esta esta misma mente podéis agrandar chicas bueno pues así la voy a dejar y estamos la opción de texto vale y le podemos dar en color y en color pues la podemos poner blanca negra gris todos estos colores son lisos vale y ahora aquí es lo mismo tenéis varias opciones en la barra de abajo podéis usar la que vosotras queráis veis así que bonita ya vais probando fijaros la pila de combinaciones que podéis hacer metal pues lo mismo el que más os guste lo usáis yo le voy a dar aquí y voy a poner ese así por ejemplo le da water color al primero vale aquí están las tonos azules veis la meta muy chulo bueno mira si no esté ya está el azul para tener un contraste vale y ya le doy al ok bueno si así os gusta vuestro fondo ahora le vais a dar a la flechita de aquí y lo vais a guardar ya está guardado en vuestra galería vale ahora os voy a enseñar como yo me creen mi marca de agua le damos a lo mismo a customizar aquí perdonad es que tengo aquí la pata del trípode y me cuesta un poco sacarlo para que se vea vale aquí en el pergamino le vamos a dar le vamos a dar a water color y me voy a elegir este que es el que más me gustó el que yo me elegí ahora le vamos a dar lo que le damos a la estrellita vale que es donde están todos los emoticonos y en los primeros dibujitos veis salen como unos círculos mira lo que significa veis yo le di a este esto se puede achicar se puede agrandar se puede mover vale así y ahora estamos aquí lo hemos elegido lo mismo aquí podéis poner las coronas todo lo que queráis yo estoy en base y ahora aquí en la paleta de colores aquí debajo ya os he explicado antes lo que he hecho con el texto le voy a dar a agradecer y vamos a ir eligiendo pues yo creo que éste es justamente el color de beige se puede girar como vosotras que era ya chica agranda veis poner el amarillo en un sitio lo ponen en otro agrandarlo es que está muy bien bueno pues mira yo lo voy a dejar así más grandecillo y tal cual y le voy a dar a lo que es y ahora nos vamos a ir a la pestañita de texto vale la vamos a dar para editar y me voy a poner aquí abajo me puedo poner uñas de gel o gel acrílico enmaltado que es lo que yo me puse vale y ahora voy a elegir la letra la que más nos guste veis que hay una pila esto está muy chula vale agrandamos la centramos así se puede quedar perfectamente aquí en color lo mismo lo podemos poner blanco uy lo podemos poner blanco lo podemos poner negro aquí el color también lo podemos poner así multicolor veis como vosotros os guste más yo lo voy a dejar en negro y le damos al ok y le damos aquí a guardar vale ya tenemos nuestro logo creado vale con esta aplicación ya hemos creado nuestro logo y ahora nos salimos le vamos a dar a la siguiente que os he dicho antes le vamos a dar aquí al más dispositivo veis aquí nos salen los que no hemos creado vale en imágenes le voy a dar a uñas aquí todas las fotos voy a coger por ejemplo esta misma vale ya no sale ya tenemos la primera foto que es la que queremos ponerle una marca de agua ahora aquí le damos al más dispositivo que es donde tenemos la foto guardada y aquí yo estoy ahora mismo en la carpeta uñas le damos a imágenes y el logo que hemos creado a mi se me guarda en la carpeta que pone imagen le vamos a dar al que hemos creado vale o este o este ya el que vosotros queráis yo le voy a dar a ese aquí se ha importado una imagen con más resolución le voy a dar a cancelar bueno pues ya tenemos la imagen encima de la de la uña ok le vamos a dar aquí al botoncito que pone fundir le damos a fundir le damos a fundir y aquí nos salen varias opciones pues le vamos a dar a multiplicar y al ok vale ahora esta foto veis ya la podemos mover para donde nosotros queramos la podemos achicar también agrandar pues mira aquí me puedo poner el logo perfectamente en lo blanco que se ve más chuli que no pues la podéis poner encima de las manos como yo muchas veces hago también bueno yo me lo voy a dejar aquí encima de lo blanco y si os gusta el resultado le vamos a dar aquí al botoncito de compartir y a guardar en galería resultado guardado pues ya se ha guardado nuestra foto en nuestra galería ya estaría editada tal cual aquí como veis tenemos las dos imágenes que hemos que hemos fundido para que se nos quede así que esto lo queréis seguir moviendo pues lo podéis mover vale pero bueno así se quedaría ya perfectamente mira veis ya me acabo de meter yo en galería y aquí tengo las fotos con la marca de agua que acabo de crear vale esta es mi galería pues bueno espero que os haya gustado este vídeo como veis es súper fácil con estas dos aplicaciones si os ha gustado me dejáis un like y os suscribís al canal y os espero en el próximo vídeo vale adiós